Ana Bejarano, cantante de la banda Mocedades, ha muerto este pasado domingo 2 de enero del 2022 a los 60 años en un hospital del municipio de Vizcaya. La artista llevaba mucho tiempo luchando contra una enfermedad que le afectaba al sistema digestivo, y que le trajo muchos problemas y muchos ingresos. El último de ellos fue el pasado sábado 11 de diciembre del 2021. La vocalista falleció a las 7 horas, y su funeral está previsto para el próximo lunes 10 de enero a las 19 horas en la localidad natal de Bejarano. Los detalles para dar el último adiós a la cantante fueron compartidos por sus allegados. El representante de Mocedades ha comentado, después de conocer la triste noticia, que el primer concierto de la banda en 2022 será un homenaje a la artista. Además, aseguraba en un comunicado que la agrupación tardará en recuperarse. Ha sido un palo muy grande para la familia y los amigos de la cantante, por lo que este concierto no será inminente. Bejarano pasó a la historia como parte del exitoso grupo Mocedades el cual fue creado en 1967. Aunque la cantante se unió al proyecto en 1984 como sustitución a la entonces solista Amaya Uranga, logró darle continuidad a las vocales con tan solo 24 años. Ha sido una de las voces vascas más elegantes desde los 80. Podía cantar tanto con una Big Bang de Jazz como acompañada solo de una guitarra acústica. Su voz en tesitura de soprano abarcaba muchos registros, comentaba Javier Garay, integrante de la banda, nada más enterarse de esta gran pérdida.